Extra Urgente La campaña del Patriota dice que Harris está buscando una salida al debate Los miembros de la familia Wolves en Nebraska apoyan al Patriota El Patriota no necesita una preparación tradicional para un debate El abogado del Patriota Will Schaffer dice El caso de New York es absurdo y tiene un cronograma político Comenzamos el bloque informativo en Extra News Un asesor principal de la campaña 2024 del Patriota dijo A principios de esta semana que cree que Kamala Harris está buscando una manera de escapar de su debate Del 10 de septiembre en el medio ABC con el Patriota El único en el que ha indicado que participaría Creo que la campaña de Harris está buscando una vía de escape Está buscando una manera de salir de ese debate Dijo el asesor principal de la campaña del Patriota Jason Miller en un medio Para ser claros, estas son las reglas que escribieron los demócratas Estas son las reglas que teníamos establecidas para el debate de CNN Todos habían acordado las reglas, al menos informalmente con ABC Tenemos un acuerdo con ABC ABC tiene un acuerdo Y ABC está con nosotros en todo momento en esto Pero creo que esto es lo que pasó Creo que la gente de Harris empezó a prepararse para el debate Y ahora se dan cuenta de con qué están trabajando Se dan cuenta de que están en serios problemas con Kamala Harris También saben que el presidente patriota es el mejor debatiente de la historia política moderna Así que creo que están nerviosos y quieren una salida Añadió El presentador del medio FOX, Sean Duffy Ex congresista republicano de Wisconsin Le preguntó a Miller Entonces, ¿su punto es que el equipo de Kamala Harris No ha confirmado el debate del 10 de septiembre? Absolutamente no, respondió Miller Y es alucinante porque uno pensaría Que querrían debatir Quiero decir, el público estadounidense se lo merece Pero se niegan a aceptar los términos del debate Que repito, ya habían sido acordados por todos Lo habíamos acordado ABC lo acordó Las reglas son las reglas No van a cambiar Añadió Pero Kamala Harris y su campaña tienen miedo Continuó Miller Piénselo un momento, Sean ¿Por qué esperaron 39 días para hacer esta entrevista conjunta En la que Kamala Harris habló durante 16 minutos Y 29 segundos Y ahora, ¿es el día 42 que Kamala Harris Lleva sin hacer una entrevista en solitario? Miller agregó Esto es realmente extraño Creo que tienen miedo Y no quieren que Kamala Harris participe ¿Quieren saber por qué? Porque ella tendrá que responder Por cada parte de estos últimos 3 años y medio No se puede hablar de pasar página cuando uno es El que destruyó la economía Destruyó la frontera Destruyó el mundo Eso es culpa de Kamala Y ella tendrá que rendir cuentas Por ello, en el escenario del debate Harris no ha realizado una conferencia de prensa formal en solitario En los casi 45 días Desde que Joe anunció que no buscaría la reelección Y ahora está siendo criticada Por lo que algunos se etiquetan como una táctica de evasión de la prensa Harris fue vista saliendo de un vehículo del gobierno Con un auricular conectado a su teléfono celular Lo que indica que podría haber estado escuchando algo Mientras se dirigía al Air Force 2 En camino a un evento de campaña en Detroit, Michigan Esta semana Saludó brevemente a los periodistas Suscríbete y da clic a la campanita para mantenerte bien informado De otro lado, una fotografía que circuló ampliamente en las redes sociales El día de ayer muestra a ocho miembros de la familia extendida Del candidato demócrata a la vicepresidencia Tim Walz Mostrando su apoyo al presidente patriota La foto aparentemente compartida inicialmente por un amigo de la familia Fue publicada en la red del pajarito Por el ex candidato republicano a gobernador de Nebraska Charles Herbress Y un representante de Herbress Le dijo al Daily Mail Que las personas que posan Están relacionadas con Walz A través del hermano de su abuelo En la foto se ve a personas En camisetas y con camisetas Que dicen Nebraska Walz for Trump Y de pie frente a una pancarta que dice Trump 2024 Take America Back Walz nació en Nebraska Y de adulto se mudó a Minnesota Donde se convirtió en congresista y luego gobernador Son los últimos miembros de la familia Que se vuelven contra el compañero de fórmula de Kamala Harris Después de que el hermano mayor de Walz Jeff Walz Escribiera la semana pasada en la red social Face Estoy 100% en contra de toda su ideología Y que está considerando respaldar públicamente al patriota Jeff Walz Quien vive en Florida Dijo que no pretendía influir en los votantes Con sus publicaciones en redes sociales No era mi intención No era nuestra intención como familia Publicar algo para influir en el público en general Dijo a un medio Recibí muchos comentarios de mis amigos viejos conocidos además Que pensaban que sentían lo mismo Que mi hermano sobre esos temas Y estaba tratando de aclarar eso solo a mis amigos Usé la red social Face Que no era la plataforma adecuada para hacerlo Pero diré que no estoy de acuerdo con sus políticas El patriota compartió la foto de los miembros de la familia de Walz En Nebraska En una publicación en su red social Y escribió Muchas gracias Jeff Es un gran honor contar con tu apoyo Espero conocerte pronto La campaña de Harris Wallz No respondió a la petición de comentarios Del medio de comunicación Sobre la imagen Y el creciente número de familias Que se manifiestan en apoyo a la candidatura republicana del patriota Y su compañero de fórmula de más El senador G.D. Banks Republicano por Ohio Extra Último minuto De otro lado El presidente patriota No necesita una preparación tradicional para el debate Según su secretaria de prensa nacional Caroline Leiby Porque tiene la misma experiencia todos los días durante la campaña El patriota está listo para el debate de la próxima semana Y estamos ansiosos por tener la oportunidad De contrastar su fortaleza y su historial de éxitos Con la debilidad Y el historial de fracasos de Kamala Harris Dijo Leiby a un medio Ahora bien El patriota como se ha informado No necesita una preparación tradicional para el debate No hace de actor de doblaje para hacerse pasar por su oponente Él entiende los temas que les importan a los votantes Y su preparación se lleva a cabo todos los días en la campaña Cuando responde preguntas directamente de los votantes Participa en eventos de estilo y ayuntamiento Y se asienta para entrevistas con los medios Incluso con entrevistadores hostiles No le importa porque domina los temas Entiende dónde está este país Y lo que debemos hacer Para resolver los problemas que Kamala Harris ha creado A diferencia de Kamala Harris, por cierto Que no ha concedido una entrevista en solitario Desde que se convirtió en la candidata demócrata Leiby calificó de inaceptable que Harris no haya ofrecido una conferencia de prensa Ni se haya sentado para una entrevista personal con los medios En los 45 días que lleva como candidata presidencial demócrata También dijo que la campaña de Kamala Harris quería traer notas Para el debate del 10 de septiembre contra el presidente patriota en Filadelfia No se pueden llevar notas a una negociación con el presidente Vladimir Dijo Leiby No se debería poder llevarlas a una fase de debate Cuando se le preguntó si la campaña del patriota Ha hecho lo suficiente para definir a Harris En las mentes de los votantes independientes Leiby dijo Que débil Fracasada y peligrosamente liberal Son las palabras que nuestra campaña ha estado coreando Durante los últimos 45 días Continuaremos trabajando cada minuto de los próximos 60 días Para asegurarnos de que cada votante entienda Que así es Kamala Harris Dijo Leiby Es una liberal radical de San Francisco Que ha apoyado algunas de las políticas más peligrosas Que jamás hayan surgido del Senado de los Estados Unidos Kamala Harris quiere prohibir el fracking Que aumentará el costo de vida en este país Kamala Harris Ha sido débil en materia de delincuencia durante toda su carrera Permitiendo que personas negativas anden libres Quiere eliminar la fianza en efectivo Miren lo que ha hecho como zar fronteriza en este país Permitiendo una inversión de la frontera abierta De más de 11 millones de personas sin documentos Y Kamala viaja hoy en New Hampshire Para promocionar un nuevo plan para ayudar a las pequeñas empresas ¿Por qué Kamala Harris no ha ayudado a las pequeñas empresas en los últimos cuatro años? De hecho, el optimismo de las pequeñas empresas Según la Small Business Administration Está en su mínimo histórico Y así ha sido durante los últimos 31 meses con Kamala Harris como vicepresidenta Si realmente quisiera ayudar a la clase media y al pueblo estadounidense Podría hacerlo hoy como vicepresidenta de los Estados Unidos Nada cambiará si es reelegida La situación solo empeorará a medida que continúa apoyando políticas liberales radicales Que convertirían a Estados Unidos en un infierno comunista de una vez por todas La noticia más destacada del momento te la trae Extra News De otro lado, el equipo legal del Patriota Seguirá presionando para que su caso de registros comerciales de New York Se traslade a un tribunal federal Ya que es absurdo que se tomen decisiones importantes En función de un cronograma político Dijo medio Will Scharf, uno de sus abogados Hay defensas federales muy importantes E intereses federales implicados en ese caso de New York Y creemos que el lugar apropiado es un tribunal federal Dijo Scharf el día de ayer a un medio Vamos a examinar nuestras opciones los próximos días Vamos a seguir presionando para que ese caso Se lleve a un tribunal federal Que es donde creemos que corresponde El juez de distrito estadounidense Alvin Herstein Negó el día martes a los abogados del Patriota El permiso para presentar la documentación Para pedir al Tribunal de Distrito de Estados Unidos En Manhattan que tome el control del caso Diciendo que no se había cumplido La carga de la prueba requerida para mover el caso Si se hubiera dado permiso para mover el caso Eso habría afectado no solo la fecha de sentencia Del 18 de septiembre para el Patriota A quien un jurado encontró culpable De 34 cargos graves este verano Sino también un fallo fijado para el 16 de septiembre Para determinar si la acción de la Corte Suprema Sobre la inmunidad presidencial Afectaría los procedimientos Creemos, como creo, que cree la mayoría de los estadounidenses Que toda esta campaña de pugna legal Está diseñada para lograr el propósito De interferir en los comicios Dijo Scharf No hay ninguna razón por la que el presidente patriota Deba estar en los tribunales Lidiando con estos asuntos Que de ninguna manera son críticos En el periodo previo A una de las elecciones presidenciales Más importantes en la historia de nuestra nación Seguiremos intentando reivindicar Los derechos del presidente patriota A cada paso Y seguiremos luchando cada vez más Mientras tanto La decisión del juez de Manhattan Sobre el argumento de inmunidad Llega apenas dos días antes De que el patriota Se ha sentenciado Por lo que Scharf Dijo que la apelación sobre ese asunto Se presentará rápidamente Y podría retrasar Los procedimientos de sentencia Normalmente En cuestiones de inmunidad Hay cuestiones Que son inmediatamente apelables Y que suelen dar lugar A la suspensión De todos los demás procedimientos Mientras los tribunales de apelación Resuelven esas cuestiones Dijo Ese es el proceso Que hemos visto desarrollarse Por ejemplo En Washington DC Ese proceso Llegó hasta la Corte Suprema De Estados Unidos Sin embargo Merchan Ha creado una situación insana Al no mover La fecha de sentencia Del patriota Dijo Scharf Muy pronto Vuelve a escuchar Las noticias Más relevantes En este canal de noticias Vuelve a escuchar 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 Vuelve a escuchar